Pero estamos celebrando los 70 años de Don Melquiades y nos van a contar qué les pareció el espectáculo. Entonces, ¿quién nos quiere contar? Cuéntanos, Don Melquiades. Felipe, el espectáculo definitivamente excelente. Nos desprestó una cosa muy, pero muy agradable y única. Gracias. ¡Aplausos! Gracias, Felipe. Súper chévere, todos estuvimos contentos. Es increíble y nos debes después decir cómo es lo del agua. ¿Ah, sí? ¿Tú qué quieres decir? Nos quedaste debiendo el agua, tienes que volver a traerla. Lo vuelven a llamar y les resolvemos el problema. ¿Alguien más? ¿Quieres ir a la gente por acá? Supermancho. ¿Sí? Nos encantó, nos divertimos mucho y nos dejaste asombrados. Excelente. Pues chévere, nos divertimos. Chévere, quedamos. Excelente. Muy bueno, felicito. Muy bien, excelente, muy alegre. Muy chévere, Pollo. El próximo monociclo, seguro. Listo. Bueno, ahora sí, chao. Imagínense. Imagínense.